En un momento donde el mundo y el país hay una retracción, la inversión pública es un motor que permite el desarrollo y que hayan 2.500, 3.000 puestos de trabajo a lo largo de los 5 años creo que es algo que le interesa mucho al Zunca. Yo tengo el convencimiento de que los ediles han sido electos por la gente para que trabajen para la gente, lo que implica justamente que estas obras que son tan sentidas, que están tan bien argumentadas...